Mi nombre es Willy Francisco Narváez González, nací en el año de 1988 en Managua, estudié la carrera de comunicación social desde el año 2008 hasta el 2011 en la Universidad Centroamericana, fui becado y con eso logré obtener mi licenciatura. Mi papá logró terminar de pagarme en un colegio privado, la secundaria, pero ya no tenía para meterme en la universidad. Logré conseguir una beca y en ese aspecto pues no quería él que yo estudiara comunicación social porque le daba miedo de que algo me llegase a pasar, pero mi mamá le dijo que teníamos que apoyar al niño porque yo soy el cumiche, somos tres hijos, dos mujeres y yo soy el menor. Y pues lamentablemente él ya no me vio formarme como profesional porque falleció a un año antes de que iba a terminar la carrera, pero antes de fallecer él me dijo que le prometiera que iba a terminar de estudiar y pues esa fue mi fuerza para lograr culminar la carrera. Mi mamá siempre me apoyó. Durante la universidad y al terminar la carrera dejé mi currículum por distintos medios de comunicación, nadie me llamó y cuando terminé la carrera me salió la oportunidad de hacer pasantillas en Radio 580 donde no tenía ningún tipo de pago pero me consiguieron un diplomado en la Universidad Centroamericana de Producción Radiofónica y sentí que ese fue mi pago. Posteriormente me salió la oportunidad laboral en el periódico hoy, en el diario La Prensa y ahí pues me desempeñé durante siete años escribiendo para la sección de sucesos. Si los sucesos eran demasiado relevantes también teníamos que facilitarse al diario La Prensa. Cuando vivía el periódico no me imaginé que iba a ser suceso, no consumía nada de suceso, consumía bastante noticias políticas, económicas, eso es lo que me gustaba, pero terminé enamorándome en el suceso y viendo cómo darle un tratamiento a la información no morboso y tratando de respetar siempre a la víctima. Entonces conocí distintas fuentes, principalmente trabajaba con la fuente policial donde estuve amistad con distintas especialidades de la institución. Por supuesto que fueron bastante difíciles las coberturas, accidentes, muertes, balaceras, en eso me formé prácticamente. Todavía logré tener el beneficio que lo otorga la misma constitución, pues el acceso a la información pública. Llegábamos a todas las delegaciones, nueve delegaciones policiales de Managua, diez a diez delegaciones donde estaba operando la oficina de relaciones públicas, por decirlo así. Y siempre nos atendían y nos daban información. Entonces siempre se trató, era una cuestión de ver la misma cara todos los días. Entonces terminaba haciendo algún tipo de amistad, hasta comiendo con ellos. De hecho, desde antes del año 2018 la policía comenzó a excluirnos de las conferencias de prensa y posteriormente obtener la información era bastante difícil. Pero a raíz del año 2018, pues ya muchas autoridades de la policía principalmente fueron tomando distancia conmigo y algunos otros se me acercaron con el fin de disquetener la amistad, pero era con fines de sacarme información que tuviera que ver con temas relacionados a política. Obviamente yo me desistí a eso. Al igual me hicieron algún tipo de ofrecimiento monetario para que yo aportara a lo que ellos necesitaban, pero obviamente yo me resistí a eso. Y hasta el momento incluso me lo había encontrado en la calle y nos hablamos y todo con respeto. Recuerdo que fue un sábado, yo estaba en mi casa, me estaba bañando cuando me enteré que había un incendio. Obviamente como cubría suceso, tuve que ir a priorizar, pero nunca me imaginé que habían personas fallecidas. Desconocía las transmisiones que estaba haciendo el Canal 10 en ese momento. Y cuando llego al lugar veo pues la gran cantidad de personas bastante alarmadas, llorando. Yo desconocía que habían personas fallecidas. Un poblador me ayudó a subir al balcón de ese edificio a través de una escalera, por la parte delantera. Logré subir y cuando estoy en ese lugar, pues veo hacia mi alrededor y habían varias personas fallecidas. Entonces en ese momento cuando yo me doy cuenta pues de que la magnitud del acontecimiento y posteriormente sucedió lo que ya todos conocemos, de que la familia pues fue calcinada. Y yo entrevisté en un perímetro quizás de unos 100 metros a pobladores de ese sector y todos me dijeron de que quienes dispararon fueron miembros de la Policía Nacional acompañados de civiles. Nadie me dijo que eran personas que estaban en los tranques. Como te reitero, nosotros lo que hicimos fue documentar los testimonios de la víctima. En su momento hubo algún tipo de manipulación, lo sabemos de parte de la policía, que dijeron de que supuestamente manipulamos a los sobrevivientes cuando, reitero, lo dijeron de manera voluntaria el día del acontecimiento y posterior el día siguiente cuando se dio el sepelio, que también me tocó dar la cobertura. En este caso, yo no he recibido ningún tipo de represalia. Sí te puedo decir de que solamente estábamos dos equipos de medios de comunicación al momento que todavía estaban los cuerpos ahí. Cuando había recién pasado pues el acontecimiento estaba el equipo de Canal 10, que fue el que llegó al momento pues donde están sacando incluso a los niños calcinados. Y yo llegué en el momento cuando ya se los habían llevado pero que todavía estaban todos los cuerpos. También en ese momento, cuando van sacando el último ataúd, pues fui testigo de cómo la policía quiso llegar al sitio, tomarse el lugar y también hicieron una ráfaga de disparos que pues quizás de toda la multitud que estábamos ahí, cualquiera hubiese resultado herido. Gracias a Dios no pasó eso. Bueno, una faceta bastante bonita. Llegué al Canal 10 con el objetivo pues de cubrir noticias como un reportero o no. Pero a los tres meses me hicieron las propuestas para integrarme a la revista, donde también pues posteriormente me fueron probando en temas de debate, en temas políticos. Algo que no me agarró movido en ese aspecto porque yo siempre he tratado de leer de todo. Pero sí, el principal miedo o barrera que tenía era el miedo, el terror a las cámaras. Que eso lo he ido superando poco a poco, pero todavía íbamos en esa lucha. Sí, no, de hecho, en el medio se quisiera tener lo más seguido posible funcionarios de gobierno, como todos los medios de comunicación en nuestro país. Sin embargo, pues se dio la oportunidad y pues se ha tenido que preguntar lo que la población desea saber. Que un ministro, por ejemplo, te desconozca el precio de la canasta básica, pues vos te quedás espantado. Pero pues son cosas que suceden en Nicaragua, todo puede suceder. Pero también es interesante que por lo menos, pues en mi caso, toparme con un directivo del Instituto de Seguridad Social sancionado, pues un tipo de esos entrevistados no los tenés todos los días. Y ojalá de que ellos también tengan esa apertura. El gobierno, pues porque sabemos de que ellos bien pueden comparecer, pero no tienen el permiso de la pareja gobernante para llegar a estos espacios y poder dar esa información a la ciudadanía. Entonces ha sido una experiencia bastante buena entrevistar tanto a funcionarios de gobierno como opositores y también el mismo trabajo que uno realiza en la calle. Quería ser periodista desde que estaba en la secundaria y lo logré. Lo logré de una manera bastante inusual. Me dijo un amigo de que iba a pedir una beca a la Universidad Centroamericana y le dije, te acompaño. Entonces me dice, vamos, pues al final él no terminó ni siquiera el primer cuatrimestre y al final yo terminé la carrera. Así que muy agradecido con él y mi sueño lo cumplí, ser periodista.